Cancún, el destino más importante de playa del país, es el único que realmente impulsa las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras otras rutas desde y hacia esa terminal han desaparecido. En el primer trimestre del año, la ruta AIFA-Cancún transportó a 229.000 pasajeros, 59% más que en el mismo periodo del año anterior, y se colocó como la ruta número 9 a escala nacional, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil. En total, el AIFA transportó a 944.000 pasajeros en los primeros tres meses del año, 82% más que en el mismo periodo del año anterior. En el caso de Aeroméxico, la aerolínea aumentó 2.6% sus operaciones de llegada y salida desde el AIFA hacia Cancún, con 536 vuelos y transportó a casi 72.000 clientes, 19% más que en el mismo trimestre de 2023. Aeroméxico opera tres vuelos diarios a Cancún desde el AIFA, pero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene 15 frecuencias diarias, de manera que el Felipe Ángeles tiene una quinta parte del número de vuelos hacia Cancún desde la Ciudad de México. Desde la ICM, la ruta a Cancún, tiene el primer lugar a escala nacional, con 834.000 pasajeros transportados en el primer trimestre. Viva Aerobus destacó que Cancún es uno de los destinos favoritos para turistas mexicanos como extranjeros, por lo que se ha observado un paulatino crecimiento en la demanda de vuelos a este destino. En su caso, pasaron de tener 11 semanales en el último trimestre de 2023 a 21 vuelos en el primer trimestre del año saliendo del Felipe Ángeles. Sin embargo, debido exclusivamente a factores de oferta y demanda aseguran, Los vuelos hacia Cancún saliendo del Benito Juárez disminuyeron de 63 a 56 por semana del último trimestre de 2023, al primer trimestre de este año. Juan Antonio José, consultor aeronáutico, consideró que algunas aerolíneas han encontrado la forma de hacer dinero en la ruta hacia Cancún desde el AIFA, donde el segmento de la población del Valle de México que viaja a ese destino es muy sensible al precio y para ellos resulta atractivo ahorrar con una tarifa más baja. Por lo que dijo, esto puede ser una de las razones que explica el crecimiento de la demanda. Cancún es el destino más popular en el AIFA, seguido de Guadalajara, Monterrey y Mérida. También hay otras rutas, pero con muy pocos vuelos. Así que con todo y la demanda para viajar a Cancún, el AIFA aún está lejos de lograr el objetivo planeado de transportar a 20 millones de pasajeros anuales en sus primeros tres años.